...salvar de esta contienda. Nicky Nicole, que no deja de estar triste, obviamente, por su ruptura con Peso Pluma, porque... Vamos a recapitular un poquitito por si te perdiste qué es lo que sucedió. Nicky Nicole estaba de gira internacional. Peso Pluma estaba en Las Vegas viendo el Super Bowl. Y se filtra un video de Peso Pluma caminando con otra mujer, por lo que todos dijeron le está haciendo infiel a Nicky Nicole. Nicky Nicole se entera de la misma manera. La raíz de la mano, tipo pareja, ¿no? Sí, sí, bastante cariñoso, cariñoso de más. No era solo una amiga. Bueno, entonces lo que sucedió es que Nicky Nicole, que sigue de gira internacional y se enteró al que nosotros a través de las fotos que le habían sido infiel, ella siguió, porque el show debe continuar, Marcelo Querido. Y estando de gira en Guatemala, tomó el micrófono, se emocionó y le agradeció a la gente. Mirá. Nicky Nicole habla de su ruptura emocional con Peso Pluma. Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que, más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad. Y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que, gracias, de verdad, de corazón. Gracias a toda la gente presente. Y vamos a seguir. Ahí está la Rosarina, agradeciendo a su público que estén todos ahí, diciendo, bueno, a nosotros nos pasan cosas, pero acá, el show de continuar, tenemos que estar acá arriba por más llanto que haya. El que también se expresó fue el exnovio, Trueno, que aprovechó para tirarle un palito a Peso Pluma, porque acá se abre una grieta, Marcelo. Acá se abre una grieta. Ahora, ¿qué hay de eso de que hay una versión a Peso Pluma, dicen? Ay, me encanta la visión de Bonetti. No, no, de que ella tenía otra relación, ya sé, de un tiempo. ¿Que ella lo había engañado primero? Claro, sí, sí. Se dice, obviamente, los que defienden a Peso Pluma... Se dice que se dice, ¿no? Se dice que se dice. Los que defienden a Peso Pluma dicen, en realidad, ella lo engañaba antes con su propio manager, porque se filtró un video de ellos llegando del aeropuerto con ella agarrándolo de la mano. Pero, la verdad, la saben solo Nicole y Peso Pluma. Bueno, el manager y agarrarlo de la mano, viven todos los días. Viven juntos, prácticamente. Pero, bueno, todos están... Mirá, este es el video que desató la infidelidad. Claro. Esto pasaba en Las Vegas durante el Super Bowl. Peso Pluma. Che, Peso Pluma es medio raro. Escúchame. Voy a contar una intimidad. Ale Ramos recién me dice, che, pero Peso Pluma es un boxeador. No, no. Pensé que era un boxeador, como cuando decían Bugs Bunny, yo dije, el conejo, y era un muchacho que cantaba. No, porque es Bad Bunny. Ah, Bad Bunny, ahí está. Bad Bunny, claro, no Bugs Bunny. No, ya me quedé en el 83. Pido mil disculpas. No, está muy bien. Hay que preguntar. Preguntando se aprende. Preguntando se aprende. Ramos se quedó en el primer recital de Mercedes Sosa después de que vino La Democracia. Gracias a la vida. Qué recital, Marcelo. Escúchame, pero no, decía, Peso Pluma igual es polémico el nombre. Es polémico. Es polémico él, incluso. Es polémico él todo, Marce. Tiene siempre actitudes en los recitales bastante polémicas y comentadas. Es muy famoso. Tuvo problemas allá en México también, porque él hace corridos mexicanos. Los corridos hablan generalmente de actividades ilícitas, de narcos. Y ha tenido amenazas de grupos narcos. Ha tenido también problemas con consumo. Él actualizó toda la música vinculada al tema de las corridas de toros y demás. Las hizo modernas, digamos. Claro. Las versiones modernas de canciones, digamos. Claro, sí. Los corridos son como esas canciones que tienen contenido de lo que pasa a nivel sociocultural en México. Entonces te cuentan todos los dramas que tienen que ver con, básicamente, el narcotráfico y actividades ilícitas. Y ahora se pusieron de moda de nuevo, porque ahora fíjate que Talía también está haciendo corridos. Shakira hizo un corrido hace poco. Todos se van subiendo a las distintas ondas musicales que se van poniendo de moda. Pero bueno, yo te digo que acá hay algo raro, Marce. Se la vio muy afectada ella, ¿no? Para que en un recital hablara de sus temas personales. Sí. Pero también, ¿sabés por qué te digo? Porque él no la dejó de seguir en redes todavía. Y él mantiene todas sus fotos. Niki, ojo. Porque él va a querer volver. ¿Vos qué decís? Para mí el que te va a volver. No sé, no conozco la vida de esa pluma. Te quiero hacer opinar, me encanta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A él, él considera que no cometió una falta. Por eso. Por eso sigue con su vida normal, no baja nada de delita. La va a querer reconquistar, yo te digo, Niki. Bien. Teré cuidado. Bueno, Quema Coche sale nuevamente atacando.